hola amigos de starcraft de rey masterizado en este vídeo vamos a ver el round 4 en el mapa in the way of the eddies en front and rush y best esto va 2 a 1 y podría ser el empate esta partida así como también la toma de la cabeza de best así que bueno vamos a ver entonces cómo le va cómo le va a estos dos grandes jugadores en el cuarto round del mapa es in the way of eddy estamos completamente en vivo bueno los que están viendo el vídeo en 4k o en este no pues eso ya no es en vivo si acá dice premier o en premier o estreno no lo están viendo en vivo no estamos viéndolo en vivo a ver acá sale el numerito vamos a ver cuánta gente lo está viendo digo les digo les digo somos bueno dice acá esto número está medio medio falso pero bueno 433 con 420 433 personas están en vivo así que si ven que el minuto el número no hace march no están viendo lo en vivo ok ok primera posición mapa uno en punto mapa in the way of the eddy está nuestro amigo rush con sus muebles de 604 y tenemos por acá a nuestro amigo best a las a las siete en punto no siete en punto salió nuevamente con ese gateway primero como siempre sale hacer el scout qué bonito ese color que ha elegido no sé qué colores tampoco nuestro amigo best proto si comienza a hacer la búsqueda también siempre bastante temprano y esta vez va a encontrarlo en la en la segunda posición en la que busca no mientras que sale rush también va a buscar aquí y seguramente seguramente vamos a hacerlo un n scout no quiere decir que va a dibujar una n en el mapa es decir va a ir por acá va a ir por acá y luego va a ir por acá y lo va a encontrar en la última posición o podría ser un scout anti horario que es venir por acá como el reloj como tal no venir por acá lo venía por acá y encontrarlo en esta posición pero bueno vamos a ver qué es lo que hace comienza a hacer las molestias porque el racks ya está terminado gas en camino también comienza a tomar el gas así que hay que sacar ese marín para proteger votar de una vez de la base a ese prof que no quiere sacrificarse absolutamente nada vio el gas así que viene factor y se retira sin ningún daño sin que lo toquen y bueno búsqueda vamos a ver si es en scout si parece que es en scout bien eso casi cosa con el celos pero nuevamente timing buenísimo de parte de verse y en scout así que va a encontrar en última posición a ver si no va a ver hasta muy avanzada la partida estaba sarnetic score viene otro celo también y ahora viene la combinación celos para hacer las molestias en la base del enemigo está avanza ya como podemos ver juntas las unidades está todo listo para molestar sí y a rincona por acá y vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya se dio cuenta que acá no está tiene que salir a buscar y tal vez se encuentre con un dragón que lo espere y le dé la bienvenida en la puerta está vamos a ver lo logró lo logró conectar no logró hacerlo está tiene que retroceder comienza a molestar por acá ya sale el vulture también entonces hay que tener cuidado acá sacrifica mucho escudo bueno pero se va a llevar un no no se lo lleva no se lleva hasta podría perder el obrero se tiene que retirar ya sale el vulture muy bien comienza a sacar también ese machine shop sale a la búsqueda no sale a la búsqueda sabe que no hay nada más en el mapa así que va a ser las molestias acaba de caer también aquí pero era un único dragón y bueno va a salir a expandirse buena decisión de parte de rush muy económico pero muy bueno también lo que hace para por acá vamos a ver si saca alguna mina podría ser interesante hacer la mejora de la mina para completamente alejarse del enemigo no está bien acabó el machine shop mina listo se expande también nuestro amigo best pero va por detrás ya económicamente del terren que no ha perdido nada que no ha perdido realmente nada están un marine grave los demás todos sanos ni siquiera perdió el s y me parece que está por acá también así que este este ataque inicial de parte de best simplemente le ha servido para perder nada más así que le ha sí sí es más perdido el obrero también porque salieron a perseguirlo y acabaron con él sale a buscar por aquí también con los vultures y cerca de la base del enemigo va a poder poner algunas minas también zonas muy importantes donde puede dejar ese rastro para que le dé visibilidad también estaba comenzado comienza a terminar las minas saca un segundo factor y también nuestro amigo rush sigue sacando algunos vultures por el mapa está ya tiene pone la mina por acá va a buscar en esta zona también sea algún próximo alguna cosa extraña no lo hay así que tranquilo poner las minas en estos dos lugares también aquí también y bueno bastante bastante favorable la posición para rach acaba ya esté convencente viene el transfer hacia la expansión lateral ahí está bien eso comienza a tomar el mineral de distintas posiciones un jugador del nivel de rastro puede permitirse mandarlo simplemente con clic derecho ya así que lo vemos completamente no está le pone la mina también para que no ponga la base en esta posición también aquí para que no cierre este show point y que lo complica un poquito a nuestro amigo best que bueno está igualado en cantidad de obreros pero eso cuesta así que tiene menos unidades ya tenemos también triple gateway para ver mientras que va sacando su arma secreta no su arma favorita que son los observers y los obreros de rach bastante pegaditos también igual está 31 30 comienza a sacar la academia y por acá vemos el armory para las mejoras mientras que también ya vemos la posición aquí el tanque que va a salir acaba también este machine shop y si haces machine shop tienes que sacar tanque así que vamos a ver si va a comenzar a sacar algunos tanques saca otro tanque más y aquí también porque tiene machine shop definitivamente no lo vas a desperdiciar sacando culture si todavía no lo necesitas no sacas machine shop y te ahorras ese dinero no así que está vamos a ver comienza a salir ya con los algunos el observar para comenzar a limpiar las minas también y poder tomar algo de posición en el mapa pero no son rach comienza a dividir todos los hultures en todas las zonas del mapa para poder luego apenas estos estos amigos que salen a limpiar dejen libre de la zona bueno salen a lanzar a hacer la madre y acá se come el ataque de los dragones pero va a poder pasar le ponen el pylon justo a tiempo y bueno vamos a ver está lo acaba de ver de las minas vamos a ver si prefiere atacar o volver a esta decide duda iba a mandar un solo de algún para que pueda limpiar o cuidar por acá porque ya no hay pylon así que protege en esta zona avanza por acá entonces con los dragones para llevar las molestias tercera base para rach que está adelantado económicamente también ha parado un poquito de producción de obreros pero tenemos esta tercera que tarde o temprano le va a dar más economía por ende más oportunidad de obreros al ser tres también no avanza por acá también ya con a miras de expandirse tiene cuatrocientos y no debería demorarse mucho también quedando por aquí también vamos a ver está acá quedando se retira poder puede expandirse también simplemente se retira por acá se expande aquí grande juego de parte de best pero bueno hemos visto que el daño no no ha hecho daño realmente la economía sigue viento en popa pone ser racks aquí para bloquear esta zona así que puede plantar un tanque aquí en switch mode para protegerse de algún ataque también si gusta también puede poner una estructura aérea por acá lanza todos los scans que tiene está para ver exactamente todo lo que tiene el jugador pero de momento bastante pobre de la la composición porque también está expandiéndose y siempre está un poquito más atrás va a comenzar a sacar más factores también rush está tiene dos saca dos más para potenciarse aquí un engineering también para el sablo seguramente también y de momento comienza a limpiar las minas por acá ves sale por esta zona hasta el bloqueo también en esta parte y alista también esto no ha hecho un drop aquí se baja el 9 a 2 para poder expandirse acá no acá es donde podría cambiar también eso eso un poquito la posición y en esto está sigue haciendo el ataque paciente paciente y bueno de 5 en 5 se llega a roma pero eso va a demorar un montón está mientras que se viene por aquí avanzando con este share o buscando hacer daño y acá tendría que ser decisivo daño económico pero bueno a tiempo también las minas los turrets este también va a terminar a tiempo al parecer hay un celo de ahí así que podría ser bastante daño vamos a ver si se puede colar muy o no dio le recibe demasiado daño bueno se mete a la main así que eso es muy bueno baja en celos ya el river aquí en esta zona se logran escapar no cae un solo verero dios mío ahí está comienza a hacer las molestias se lo lleva donde está él en la mina muy bien caen los obreros a decir ha hecho bastante daño él ha matado casi casi 10 hay mucho hay mucho guardia no el ataque y eso era oro o ahí tenía todos juntos no lo voy a reventar ese truco va a caer solo me parece está el observer que estaba metido lo detecta muy bien cae ese turret y ahora se lanza a la base y se lanza a la base también sale nuevamente por acá pero que es lo que tiene tiene simplemente tres celotes vamos a ver si vuelve aquí a la matriz a recoger ese punto no no es ese es el river que está en camino todavía podría haber sido secolada pero había doble turrets estaba terminando y bueno ahí está vemos el primer pailón en esta zona ya está por terminar sigue reventando el 9 a testa demora un montón un montón de la calle tenía el force podría haber puesto ese pailón y un canon y además se protegía el ataque aéreo pero bueno quién soy yo para cuestionar a nuestro amigo best listo pone ya entonces ese nexus en cualquier momento instalo lo tiene lo tiene no está abajo ha preferido sacar algunas unidades más está bastante bajo de unidades ya tiene el river así que puede lanzarse al ataque ya tiene también no tiene los 400 parecía que pero lo más los ha utilizado comienza a producir más factor y mucho más factores aquí tremendo lo que hace nuestro amigo rash la expansión que no llega no llega no llega prefiere sacar más unidades algo está viendo con los observers que le dicen y todavía no pero revisa prioriza todavía no aguanta un poquito no está vamos a ver se va a meter para atrás tendría que avanzar con los celotes claro que sí está muy bien no bajo otro celos que podría haberlo hecho el ataque no puede ser no hay nada que hacer suerte de campeón y ahora no se expande porque no hay economía todavía este ataque tampoco funcionó y bueno se complica la posición se expande aquí también toma la parte superior de las 6 en punto pero acá no hay gas así que vamos a ver porque cuando se animen rush con las mejoras a salir lo va a complicar un montón está uno ataque por acá avanza con el observer y se puede colar pero acá vamos a ver está nuevamente el 3 y además doble tanque por acá así que lo contaría no lo sabemos tiene bastante energía podría haberse colado directamente pero no tiene visión porque le mataron el observer así que ni para arriesgarse tanto lamentablemente así que vuelve por acá las decisiones que le comienzan a costar me parece bastante a nuestro menos veras lanza el scan de aquí y comienza a ver también desde su posición rush la la posición de rally point del enemigo no que no tiene visión está ciego completamente el protoss viene nuevamente por acá vamos a ver si intenta hacerlo no voy la posición feísima feísima sale ahí está el river vamos que es eso le mató 3 y había un montón aquí y ese ese desperdicio y haga puede salir de ese ataque es un desperdicio y es un un detonante para que salga en el terreno vamos a ver si desplanta comienza a juntar todo lo que tiene por acá ya tiene ves el goliaths ultra hasta marines y una gran cantidad de tanques para poder hacer el ataque sale con todo también ya tiene el árbitro best qué belleza esto se va a en hd en vivo pero en 4k qué belleza y van a ver belleza belleza completamente con ese con ese árbitro y en eso lo que les digo esto es lo que les digo miren belleza tremenda está y se alista para el surround se expande por aquí también buena decisión pero vamos a ver porque tiene que tener todas las unidades juntas todas 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 porque ya también tiene las mejoras como podemos ver en cualquier momento va a salir rush con ese con ese vídeo este 2121 pero que ya acaba ya 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 a los flash 13 minutos 13 minutos va a tener ese 21 manera de terminar la noche con saludos desde chile y muchas gracias bueno se intentaron colar unos muchos por acá si se hicieron algo algo de daño ni los canos pudieron defender que mataron todos los obreros pero bueno vamos a ver porque nunca se expandió de esta aquí la presión de glitter en salida y no salía no le permitió hacer la expansión en una base bastante segura y ahora con este 21 sale ya sin problemas y va a comenzar a avanzar en el mapa pocas unidades para nuestro amigo best aunque no parece no no parece pero está a 200 de población ya y viene por acá con todo de tiene un árbitro por acá vamos a ver si dónde está el vessel los dos veces juntos por acá no hay ninguna mina me parece no sé si lo ha visto se va a colar aquí hacia la tercera se lanza con todo y acá todo lo tiene todo está metido en esta zona pero esos de algunos que podrían ser una fuerza importante de ataque lo van a no y acá también limpia las unidades vamos a ver está no avanza se queda por acá está seguro todavía se podría expandir porque tiene 1400 1600 de mineral se lanza con todo podría también lanzarse al ataque contra la base llega a ser yo creo que podría molestar son esto también como podemos ver no hay nada en ese ser o los tanques ahí podría haberse lanzado pero bueno no lo hizo los algunos aquí son una gran cantidad unidades que no han hecho nada en este ataque vuelve a posicionar la base y esto creo que te dice más te dice más atacame no es un atacame ahora cae también la población están muy parejos pero las mejoras las mejoras son decisivas 21 para el protos pero ataca menos obviamente el dragón te va a hacer daño de 20 de 24 en este caso pero el tanque te hace 30 36 y cuando está en switch mode ya no te cuento no así que vamos ahí vemos aquí también se deja que uno sobre ellos todavía no se expande en esta zona felizmente no sé si no le han encontrado esta base pero viene cortando el mapa por acá se expande y me parece que lo ha visto sí 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 lo ha visto lo visto sabe que está la base ahí se lanza con todos los veces ahí se queda sin energía por acá hay unos uno de los árbitros que tiene energía previene el bc la casa lo lanza el scan le puede meter limpia y pocas unidades los dragones tratan de juntarse vuelve a juntar las unidades pero gana la mitad del mapa 16 minutos y se cuela por aquí al centro aquí no se expande todavía vez no lo toma y una base importante porque caigas le podría dar mayor poder a la cantidad de gateways que tiene el lance leján también ha visto que no hay unidades avanza con todo entonces rush se quiere llevar este best of five estaba muy bien al medio así que planta completamente esta zona el ataque contra ese verso tiene solamente un high templar rogándole a todos los dioses nuestro amigo veras que salgan las unidades para poder contrarrestar el vendaval que se viene las mejoras también para ambos avanzando buenos buenos macros buen macros game para ambos pero esto va a ser un 3-2 muy pronto y la ventaja va a estar para el terreno vienen por aquí los algunos que al fin van a hacer algo de daño van a cancelar esta base pero tiene que hacer mucho más que eso colarse una base decisiva se lanza por acá me parece que sea un poco de cara porque la posición del mapa es tremenda para raja me equivoqué me equivoqué este y si es aquí muy bien y además de regalo un beso mientras que viene avanzando para acá no se decide todavía tiene un rico la y si así lo quisiera hacer pero tiene que aguantar en esta zona si ya está se va a reventar simplemente esto está tranquilo con esta posición no se expande me tiene 1300 aquí así que ahí lanza el stasis va a intentar un surround sale con todo esto podría ser bien la jugada de la partida o el gg de best está donde está no había nada lanza el sidstorm ahora sí muy bien pero podría haber bajado con algún celo de aquí había hecho hubiera hecho mucho daño tanto para que los sidstorm simplemente salgan y acaben con las unidades listo se comió todo lo que había por acá vamos a ver le quedan solamente test 3 dará goons no hay gateways aquí porque no hay más base como podemos ver se expande por acá lo acaba de ver también ya ves pero se queda congelado acá como se nota esto como se nota que es cierto que es composición ha sacado muchos celos de ahora va a sacar mucho de algún seguramente pero le hace falta esta base que podría haber estado ya no la tiene todavía vemos que le va a costar a best pero bueno también está masiando y jugando contra rush algo muy complicado mientras que sigue avanzando en las mejoras y ya está el tránsito por delante 32 es momento de atacar tiene más población también además el puerto hace que tiene que jugar por todo el mapa con ese 22 es momento perfecto y lo sabe lo sabe rush comienza a plantarse por el centro pone las minas también que se le acaba el mineral ya así que esta base es importante y la ha visto con el observer pero no tiene cómo atacar y también sigue todavía esperando sigue andando vueltas para acá con los árbitros esperando energía pero hay un montón de vesels como se complica en tres por acá sigue avanzando en esta zona muy bien va a tratar de avanzar sin hacer mucho ruido pero bueno acá lo tenemos ya lo acaba de ver así que tiene que salir también por aquí organiza las unidades no hay gateway todavía y acá va a comenzar a limpiar no y rush se lanza con toda la base se lanza con todo y acá venía el transfer que tiene que volver tiene que volver hacia la base lamentablemente pone otra base también por aquí rush muy bien económicamente se lanza con todo aquí y donde estaba avanzar por esta zona protege la economía que hay aquí pero los gates pueden caer ese es el problema se lanza contra esta base también en un base trade que aquí el que más va a perder al parecer va a ser nuestro amigo best sale con todo lo que tiene pero son demasiadas unidades ya vimos las mejores también sale aquí el cambio pero hay celotes acá necesitaría los bezels digo los árbitros miren esto tiene que romper su propio pylon sigue metiéndose por acá donde están las unidades donde están han vuelto a esta zona pero bueno mal en gage mal en gage y la base interna no la ha encontrado y en pico entra esos árbitros que no tienen energía para atacar comienza a romper esta parte y además desde el hiron comienza a hacer el ataque 20 minutos de la partida cuidado cuidado le va a meter el imp y el imp y listo está bien de el bc le va a decir y en p para los dos árbitros uno se salva uno de dios hay que hasta este y si este y si sobre le va a ser el sonrano muy bien muy bien jugado bien jugado por parte y acá llega algo también hacer el ataque muy bien acá posiciona nuevamente pero sale ya en las fuerzas de nuestro amigo rush pero la población lo dice todo la población lo dice todo tenemos un 86 contra 136 viene todo por acá vamos a ver cómo lo puede pagar se expande nuevamente y bueno acá tampoco hay mucha defensa puede mandar los tanques y acabar con eso se refugia en la base nuestro amigo verse se quedó sin base aquí también vemos que la economía comienza a restar caen también esos versos y acá los tanques se están a descongelar y no hay unidades para matar todos estos tanques salen ya los celos pero un poquito tarde vamos a ver está se descongelan al mismo tiempo y parece que van a perder las unidades va a perder las unidades 118 ambos caen bastante en población se complica se complica la posición aquí como podemos ver y bueno tenemos aquí que no voy a tomar una posición tremenda nuestro amigo raje raje toma la posición buenísimo buenísimo buenísima la posición aquí y llegan más refuerzos así que no sé cómo va a ser acá necesita a lo vio ese scan es si el gg así que bueno lamentablemente tenemos que esto se pone 33 33 a 1 para nuestro amigo rush que se lleva este enfrentamiento al mejor de 5 en el cuarto round en el mapa en the way of the eddy vamos entonces te dejo con este siguiente vídeo en el canal para que no te pierdas un nuevo vídeo o una nueva serie así que va a estar ahí disponible para ti por allá los vídeos que te recomiendo ver soy yo en el server master tv y no te olvides no te salgas del vídeo sin dejar tu like por favor o sin antes suscribirte al canal para que veas más de 700 partidas que tenemos para ti nos vemos hasta el próximo vídeo mañana mismo